La primera nota la estamos presentando desde el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado. El motivo, la presentación del libro de la señora Elisa Domínguez. Y la verdad que con mucha alegría, otro acontecimiento más que nos llena de profundo orgullo, enmarcado en estos 40 años, también del Instituto Robino. Hoy con una presentación de un libro muy especial. Y la verdad que sí, otro logro institucional, porque creemos que para seguir, pensar en el futuro, tenemos que saber nuestra historia y nuestro pasado, para seguir las huellas de estos soñadores que han pensado estas instituciones. Y tener a la señora Elisa Domínguez hoy en Corrientes es todo un lujo para ustedes. La verdad que sí, nos honra con su presencia, como nos estamos viendo muy de seguido, gracias a Dios, con distintos eventos que ella sigue acompañando y con este hijo de ella que es este libro. Día de muchas emociones para Elisa Domínguez. Demasiada ya. Es la tercera vez que vengo y estoy muy emocionada y muy agradecida por la atención tan fina que tienen el representante legal del colegio y el contador de acá que siempre me llaman para presentar. Hoy presento el libro que se desarrolló acá en el colegio con las anécdotas y la historia real del colegio. ¿Cómo fue? ¿Cómo se inauguró? Una historia sencilla. Empezó simplemente con un grupito de niños que han entrado muy felices y han continuado mientras yo trabajé acá diez años con ellos. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época, Elisa? Muchísimos recuerdos. Muchísimas alegrías. Muchas satisfacciones. Y muchos sufrimientos también porque se pasó. Fue muy duro todo porque falleció Monseñor Robino. Y a ella fue una cosa muy dolorosa que se pudo superar. Y después yo de diez años me retiré del colegio. Tuve que ceder el paso y se continuó con mucho éxito el colegio. Fue muy bien dirigido por los que me siguieron. ¿Qué realidad tan distinta a la de los comienzos y la de hoy, del 2014? Es una belleza. No se puede creer cómo está. La afluencia de alumnos, la enseñanza tan hermosa, los directivos tan amorosos, tan dedicados, las maestras. Es el mismo empuje de antes, me parece a mí. Yo también empecé con un grupo hermosísimo de docentes. Me fue muy, muy bien porque todos siguieron mis pasos. En menos de un año vino tres veces a corrientes y siempre se renuevan las emociones. Siempre se renuevan, ¿viste? Le hacemos las alegrías. Se acuerda mucho de lo que se pasó. Y de todos los padres, tíos y abuelos que me han acompañado con tanta alegría, con tanto amor. Y esos pocos años que yo le dediqué dio un fruto bárbaro, ¿viste? Éxitos en este libro. Que disfrute la presentación. Gracias, muchas gracias. Mucho gusto.